Te alabo, te alabo, mi alma en ti alma no se cansa de alabar Te alabo, te alabo, mientras vida exista A ver, que suena sus voces, dígale te alabo, venga todos Te alabo, te alabo, mi alma, mi alma no se cansa de alabarte Vamos, te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser Eso, muy bien, fuerte, dígale te alabo Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabar ¿Ya se cansó? ¿Verdad que no? Dígale te alabo Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabar Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor Alábale y bendícele y diga al Señor, pasa por aquí Señor Que te espero con un corazón abierto Y con un corazón ansioso de recibirte Señor Bendito seas, alabado seas Te ofrezco mi oración Señor, te ofrezco mi canto Te ofrezco mis manos levantadas Te ofrezco mis ojos cerrados Señor Te ofrezco todo lo que soy Porque en esta noche quiero ser de ti Solamente para ti Señor Quiero que tú me llenes con tu presencia Señor Quiero sentir Señor tu mano sanadora en mi cuerpo Señor Bendito seas, alabado sea Bendito seas, hermano porque Él vive Él está vivo en medio de nosotros Bendito seas, Él merece toda la alabanza de su pueblo Él merece la gloria, la honra y la majestad Por los siglos de los siglos Bendito seas, porque Él es Jesús Y por sus llagas hemos sido sanados Y por su sangre derramada en la cruz Tú y yo tenemos vida y vida eterna Bendito seas, por eso tú y yo no nos podemos cansar de alabarle hermano Mientras irá en tu ser Porque Él es el Dios por quien se vive Él es el Dios de la vida Él es el Dios del amor Él es el buen pastor Él es el camino, la verdad y la vida Bendito seas, Señor Alabado seas, mi alma no se cansa de alabarte Dile al Señor hermano, mi alma no se cansa de alabarte Mi espíritu, Señor, se goza de tu presencia, Señor Bendito seas, te alabo, Señor, te canto Te humillo ante ti, Señor Te hago pequeño ante tu presencia, Señor Bendito seas, porque creo, Señor Que caminas en medio de nosotros Porque creo, porque espero, Señor Bendito seas, bendito seas Tú eres digno, Señor Tú eres digno de recibir gloria, honor y poder Porque tú has creado, Señor, todas las cosas Porque tú eres el dueño y Señor De toda la creación De todo lo que respiras, Señor Tú has sido, Señor, el vencedor Tú has sido quien venció la muerte Tú venciste, Señor Bendito seas, Señor Y por ti, Señor, y en ti somos más que vencedores Bendito seas, alabado seas Bendito seas, Señor Ven, Señor, a mi corazón Ven, Señor, a mi alma Ven, Señor Pasa, pasa por aquí, Señor Y envuélveme en tu amor, Señor Quiero más de ti, Jesús Quiero más de ti, Jesús Más de tu amor Más de tu misericordia Más de tu ternura Quiero más Más de tu caricia, Señor Más de tu palabra, Señor Bendito seas, mi alma No se cansa de alabarte Mi espíritu, Señor Se regocija en tu presencia Tú eres mi dueño, Señor Tú eres mi único Dios Tú eres en quien yo me refugio, Señor Tú eres mi refugio Tú eres mi ropa Tú eres mi amigo fiel, Señor Bendito seas, alabado Aquí hay eres, Señor Solamente tú tienes palabras de vida, Señor Solo en ti, Señor Hay sanidad Solo en ti hay salvación, Señor Bendito seas, alabanza Alabanza, alabanza, alabanza Bendito seas, hermano Yo te voy a pedir que en este momento Si tú estás cerca del Señor Tócalo No te den miedo No te den vergüenza Y si el Señor A alguno de tus hermanitos Le da un descanso en espíritu No lo quieras mover No lo distraigas No lo quieras levantar No le eches aire No pasa nada El Señor es quien está sanando corazones Le está sanando otra vez Sus dos casos en el espíritu También Restaurando sus cuerpos Así que te voy a invitar No te distraigas No te pongas a platicar Mejor alaba a Dios Mejor bendícele Y dile, Señor Tócame a mí Visita mi vida Restaura mi corazón Amén Ven, Señor Jesús ¿Quién dice? Amén Ven, Señor Jesús ¿Por qué lo dices conmigo? Amén Ven, Señor Jesús Una vez más Dígale amén Ven, Señor Jesús Pasa por aquí, Señor Pasa por aquí Pasa por aquí, Señor Pasa por aquí Oh, Señor Pasa por aquí Oh, Señor Pasa por aquí Vamos a cantarle todos juntos, dígale Pasa por aquí Señor, pasa por aquí Pasa por aquí Señor, pasa por aquí Dígale, oh Señor Oh Señor, pasa por aquí Oh Señor, pasa por aquí Espíritu Santo, pasa por aquí Espíritu Santo, pasa por aquí Espíritu Santo, pasa por aquí Él dice, oh Señor Oh Señor, pasa por aquí Oh Señor, pasa por aquí Que se escuche en su voz y dígale Espíritu Santo, tócame a mí Espíritu Santo, tócame a mí Oh Señor, 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 tócame a mí Yo le voy a pedir que en este momento Todos los que nos encontramos en esta parte Que a lo mejor el Señor todavía no ha pasado Por donde nosotros estamos Nos pongamos de pie Dice la palabra del Señor Que hay que pedir unos por otros En este momento vamos a levantar nuestras manos Y les vamos a dirigir Allá donde se encuentra el Señor Sanando muchos corazones Y vamos a pedir por ellos A lo mejor no los conocemos Dice la palabra también Que nosotros nos fijamos en las apariencias Pero Dios mira nuestro corazón Así que levanta tus manos Rompamos cualquier egoísmo Cualquier flojera Cualquier apatía